¡Perfecto! ¡Tres años consecutivos! Tres años consecutivos y mañana vas a estar participando también, ¿verdad? Exacto, mañana vas a participar y nosotros mañana también vamos a estar allí a las 8 en punto de la mañana, así que no falte. Ah, y por cierto, si usted tiene un recibo, una factura de SuperSaf, vaya con ella. Va a haber regalitos para quienes tengan la factura de SuperSaf, así que atentos. Súper interesante. En frente de la Catedral de Las Palmas estamos, así que no se olvide. 8 de la mañana estamos ahí nosotros todos juntos. Bueno, Daniela, ¿llegó la hora? Llegó la hora, yo creo que es más esperada por el televidente porque se le pasan ahí reventando esos teléfonos. Recuerden llamar al 275-5555 porque ya es hora y momento de jugar con Ori. ¿Ok? Ya tenemos la primera llamada, ¿sí? ¡Aló! ¡Aló, hola familia! ¡Hola familia! ¿Cómo te llamas? Jenny Peñaranda. Jennifer. Jenny. Jenny, una pregunta, ¿dónde eres? De la Cooperativa 20 de Octubre. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, Jenny. Bueno, Jenny, atenta, por favor. Arriba, centro o abajo. Arriba. Ya, antes de empezar, Jenny, por favor, atenta porque vamos a dar las vueltas. Vamos a dar las vueltas rápido del set para que tú los veas y así se te haga más fácil. Y yo te voy a ayudar un poquito. Jenny, ¿lo estás mirando? Muy bien. Ya estamos, Jenny. Bueno, ahora sí dime, ¿arriba, centro o abajo? Abajo. Abajo, perfecto. La segunda y la tercera. La segunda y la tercera. Muy bien, Daniela. Esa es tuya. Muy bien, Jenny. Por lo menos ya tienes una. Ahora vamos a por el segundo par, ¿ya? Y si aciertas ahora, la sexta es tuya. Arriba. Arriba. La primera. La primera. Y la cuarta. Y la cuarta. ¡Oh, mira! El color es el mismo, pero ahí pone regala y deseala. Jenny, muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a esperar la siguiente llamada. Mientras tanto, nosotros giramos. Esos los dejamos ahí ya porque salieron. Ya lo descubrieron, Carlos. Exacto. Recuerde llamar al teléfono. 275-5555 para que usted pueda jugar con Oreo y llevarse una canasta con todos los productos de Oreo. Van a comer riquitos, aprovechando que hoy es 30. Así que pueden compartir, disfrutar y jugar con nosotros. Así que recuerden, llamar al 275-5555. Es súper sencillo. Ahí ya tenemos la segunda llamada. ¡Hola, familia! ¡Hola, familia! ¿Cómo te llaman? Carlos Zambrano. Marta, ¿a dónde nos está llamando? De la 2 de mayo. De la 2 de mayo. Marta, ¿verdad? Bueno, Martita, atenta. Arriba. ¿Entro? ¡Carla! A ver, Martita, dime tu nombre, por favor, nuevamente. Carlos Zambrano. ¡Ah, Carlos! Carlos, Martita. Tocallito, a ver. Arriba, centro, abajo. Al centro. Al centro, ya. El número del 1 al 4. El 4. Perfecto. Rojo, sonríe. Sonríe. Arriba, centro o abajo. 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 ¿El 1 o el 4? El 1 o el 4. El 4. El 4. Rojo, 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 pero pone sonríe, baila. Muchísimas gracias, Tocallito. Un fuerte saludo, saludos para todos allí en tu casa. Sigan llamando al 2-75-55-55. Carlos, muy importante. Recuerden que no tiene que ser el mismo color, tiene que ser, no solamente el mismo color. Color y palabras. Y la palabra, sí. Hola, familia. Hola. Hola, familia. María, ¿de dónde nos estás llamando? Del plan de vivienda. ¿Y cuál es tu nombre? Vicente Romero. Vicente. Perfecto, Vicente. Vamos a participar. ¿Listo? Arriba, centro o abajo? Arriba. Arriba. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Vicente. Ya tienen ganas que se lleven la canasta. Vamos a por el segundo par. Dime, por favor. Arriba, centro o abajo? En el centro. En el centro. Ya, del 1 al 3. 2. El 2, Daniela, el tuyo. Muy bien. Verde. Cántala. Muy bien. Ahora, arriba, centro o abajo? Abajo. Abajo. La primera. ¿Cuál? La 1 o la 4. 1. Daniela, la tuya. La 1. Sí. Deseala, Vicente. Vicente, muchísimas gracias por llamarnos y por estar atentos al programa. Recuerden, usted quiere participar, ponga atención a los colores. Y tiene que sacar el mismo color con la misma palabra. Sonríe, por ejemplo, sonríe. ¿Esa fue la que sacó Vicente? Sí, esa es la que ya le quedó allí. Así que recuerden llamar al 2-75-55. Ahí va. Hola, familia. Hola, José. Hola, familia. ¿Cuál es tu nombre? Ese, Yesenia Vaz. De la cooperativa Ojo y Logi. Muy bien. De la cooperativa Ojo y Logi. Pero por favor, repíteme el nombre nuevamente. El nombre. Otro. Yesenia Vaz. Yesenia. Perfecto, Yesenia. Vamos a ver. Arriba. Centro o abajo? Arriba. Arriba. Ya, dime del 1, el 2. Perdón, el 1, el 3 o el 4. El 2. Ah, fue el 3. El 3. El 3, ya. Perfecto. Muy bien. Rojo baila. Baila. Arriba, centro o abajo? ¿Cuál, cuál, cuál? Arriba, centro o abajo? El 3. ¿Perdón? El 3. 90. ¿Tú entendiste? No entendí. En el centro, ya. Perfecto. El 1, el 2 o el 3. El 1. El 1. Bueno, nada, muchísimas gracias, Yesenia. ¿Cuál era la que dijo? Baila. Baila, perfecto. Ahí va. Recuerden estar súper atentos. Nosotros, al inicio del juego, hicimos voltear rápidamente para que ustedes pudieran ver. Tienen que tener memoria. La idea es esa. Hola, familia. Hola, familia. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y apellido? Sofía Vera. Sofía. Sofía. Sofía, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama, Sofía? De aquí, en San Antonio Añézito. Muy bien. Genial. Dime, por favor, Sofía, ¿arriba, centro o abajo? Arriba la tercera. Arriba la tercera. Muy bien, así, con decisión. Ahora, arriba, centro o abajo? Abajo la cuarta. Abajo la cuarta. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofía. Vamos ahora a la segunda, por favor, Sofía, pilas ahí. Arriba, centro o abajo? Centro. Centro, muy bien. Primera. La primera. Verde canta. Ahora sí, Sofía. La mitad. En la mitad. La segunda. La segunda. ¿Estás segura? Respuesta definitiva, Sofía. ¿Segura? Sí, sí. ¿Segura? ¿Segura? Dale la vuelta. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofía. Aquí la tienes. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Sofía, recuerda pasar por las instalaciones de Saracay Televisión y ahí vas a retirar ya tu canasta de Oreo. Así que recuerden seguir llamando al 275-5555 porque el día de hoy vamos a estar obsequiando otra canasta. Por supuesto, recuerden que son dos canastas. Así que sigan llamando para, todavía ahí nos quedan dos pares justo, para la otra canasta. Está facilito, dicen por ahí. Está facilito. O sea, si no es una es la otra. Ya tenemos, pues déjenme, antes de que se me olvide, recordarles, vamos a ser pesados. Mañana a las 8 en punto de la mañana, frente a la catedral en Las Palmas. Estamos nosotros en directo y con premios. Ahora sí. Hola familia. Hola familia. Hola familia. Tiene voz de ganadora, ¿verdad? Ganador. 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 Ok, ven, ven. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Willy Romero. Willy. Willy Romero, perfecto. ¿De dónde nos llamas? De la Santa Marta. De la Santa Marta. Willy, ¿qué edad tienes? 12. 12 añitos. Ok, Willy, ahí te dejo con Carlitos. A ver, Willy, atento. Está difícil hoy, ¿eh? Arriba, centro o para adentro. Arriba. 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 ¿El 1 o el 4? El 4. El 4, muy bien. Deseala. Deseala. Ahora, arriba, centro o abajo. 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 La única que da ahí. Y es... Muy bien. Deseala. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya... Automáticamente ya has ganado. Hola, Fabi. Muy bien. Ya ganaste, sí, ya ganaste, ya ganaste. Gracias. Pásate por las distracciones de Saracay Televisión y la ganaste es toda tuya. Gracias. Nada, gracias a ti por ver de ser televidente. Ganador. Ganador, sí, señor. Ganador. Así es. Qué bueno, Willy, chévere. Muchísimas gracias. Carlos, vamos a recordarles a ellos que el día de mañana pueden ir, todas las personas que nos están viendo en este momento, pueden ir a donde nos van a encontrar. Enfrente a la Catedral, en Las Palmas. Sí. Ahí en la avenida de la Blanca de la Sacón, señores. Si usted no sabe, vaya por la Via Chone, coja como se fuera de Las Palmas y ahí va a ver el escenario. Además, ahí va a ser el concurso de años viejos de este año. Así que va a estar buenísimo. Muchos premios. Y tenemos cantantes. Así que mientras tanto, usted va preparando para mañana. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos ahora. Vamos a casarnos. ¡Vamos, vamos, vamos!